¡Suscríbete! ¡Ah, Roberta Leóni! ¡Qué placer verte de nuevo! Esa fábrica era nuestro patrimonio. A partir de mañana trabajaré en Positano. Solo faltaba eso, Charro. Y Roberta Leóni juntas. El señor Octavio y Felipe harán una verdadera guerra contra ustedes. ¿Es guerra lo que ellos quieren? ¡Es guerra lo que van a tener! ¡Qué loco! ¡Qué hace! ¡Qué maleducado! ¡Felipe! Doña Roberta. Estoy enamorada. La vida está llena de sorpresas, ¿verdad? De Nando. ¡Nando! ¿Qué hace, Nando? Roberta es una mujer maravillosa. Pero la amo a usted, Juliana. Nunca vamos a poder estar juntos. ¿Hola? Yo no sé qué soy capaz de hacer. Pues sé muy bien de lo que yo soy capaz. Las mujeres aumentaron angustiosamente el ritmo de ventas de la tienda. Felipe, no pueden hacer eso a Charlo. Ella es tu madre. Adoptiva. ¡Charlo! Yo amaba a Charlo. ¿Será posible? Ay, encima de la mesa no, Felipe. Pero eso no es amor. Eso es locura. ¡Ja, ja! ¡Va a ser tu fin! Olivia, puedes levantar la mesa. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!